Terminé el salute Un aplauso para Andrés, quiero ver aplausos ahí Pará, pero pará que me lo tengo que subir Está rendereando, me lo tengo que subir y ya Ahora lo voy a... Vos, que en serio, no podés pestañear Así que lo voy a tirar a un... ¿Cómo? Un 25% Más lento de la canción Esta me encanta Cojo malique Cojo malique, sí señor Timón ¿Cómo llaman este? Pará No, no me acuerdo, no Las tres acordes Tiene una onda Balada de Gans Cojo malique Au Au La gente que quiera puede entrar en Spotify Y en YouTube y buscar música garca Y aparece toda esta música Es verdad, es un playlist de la concha de la madre Sí, que no está armado por nosotros Está armado por los fans Así que muchísimas gracias a lo que lo armaron Con esta, eh Alex G Master En su primer Super Chat Tom Adelante Está muy rápido, Andrés Sí Ok ¿Sabés qué hora es, Juana? Pará, pará ¿Qué querés? No, no, que me quede todo ¿Qué hora es, Andrés? Pará, ¿te tengo que tirar uno o no? No, no, no Yo te la doy y vos dámela Ok ¿Listo? Pasame la birra, Andrés No, 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 no